¿Recuerdas dónde aprendiste lo que sabes? ¿Dónde te diste cuenta que dos cabezas piensan más que una? ¿Que las reglas están para cumplirlas? ¿O que el asfalto raspa las rodillas al caer? Quizás no lo recuerdes, porque para ti era un juego. Jugando aprendemos quizás lo más importante, lo que nos hace mejores y nos enriquece como humanos. Descubrimos poco a poco todo lo que necesitamos para crecer, para hacernos grandes. ¿Y si todos los niños del mundo pudieran jugar?